Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había acharecos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas, sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que erroso la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena Tu risa es la sangre que corre por mis venas Tus besos son la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena Tu risa es la sangre que corre por mis venas Tus besos son la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Siempre te cuentan Venimos de una muy exitosa reunión Y todos felices, ¿no? Yo creo